El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brollo Vila, contecoró con la Orden del Quetzal, en grado de oficial, a la periodista María Eugenia Gordillo Morales. Hoy tengo la satisfacción de reconocer la trayectoria de la licenciada María Eugenia Gordillo Morales, una persona excepcional en el mundo del periodismo, con más de 60 años de trayectoria, además con un trabajo notorio en la promoción de las artes de nuestro país y desde hace 21 años directora de la Hemeroteca Nacional, constituyéndose como guardiana de un legado histórico nacional en donde se conservan más de 200 años de nuestra historia. Es necesario reconocer como un símbolo de alto honor por sus méritos profesionales y servicios distinguidos a la nación como servidora pública y desde la profesión periodística por su labor de impulsar las diferentes carreras artísticas y es recordada como la primera periodista mujer en escribir crónica deportiva de nuestro país. que es lo único que pienso que he podido yo hacer, luchar en la vida como mujer que soy, de que el trabajo es realmente lo que vale, el trabajo da momentos como este. La homenajeada durante su trayectoria profesional ha promovido a múltiples artistas y la creación de premios para reconocer el trabajo artístico de decenas de guatemaltecos.